Estamos ya de regreso y vamos a platicar con Samantha Alejandra Guevara, ella es soprano y bueno, nos va a platicar de sus proyectos, un proyecto que se llama El Ensamble Griever. Samantha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Samantha Guevara, soy soprano y soy de Guanajuato, Guanajuato. Estás en Guanajuato, Guanajuato, muy bien. Y les quiero platicar a todos. Tengo un ensamble donde me acompaña mi pianista y un maestro que toca flauta transversal y flauta barroca y juntos conformamos al ensamble Griever, le hacemos homenaje a María Griever, que es el autor que más tenemos dentro de nuestro programa y vamos a estar presentando un recital el próximo viernes 16 de marzo aquí en Guanajuato y me gustaría que nos acompañaran. Es el jueves 16. Viernes 16. Viernes 16 de marzo, perdón. Y es entonces un ensamble compuesto de piano, flauta y tú cantando, ¿sí? Así es. Muy bien. ¿Qué programa? ¿Solo María Griever? ¿Canciones de María Griever, Samantha? Sí, y también tenemos, metimos varios autores. También vamos a estrenar La Vida en Rosa de Edith Piaf. Ese va a ser como un plus para nuestro programa porque es una canción muy bonita. También vamos a hacerlo ahí. Bueno, tú estás estudiando canto. Platícanos un poco de ti, Samantha. Yo comencé a estudiar, bueno, a cantar a los seis años y a estudiar en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato donde sigo estudiando actualmente. Empecé a cantar ahí a los diez años con mis maestros, me daban mis clases, mis técnicas y desde ahí empecé a formar este currículum que me ha servido bastante y me he presentado en varias óperas, he estado con varios maestros también en Masterclass y ha sido muy bonita mi experiencia, me gusta mucho, disfruto mucho cantar la música clásica. Y pues ahora que ya tengo el ensamble, me siento mucho más apoyada por Carlos, el pianista y Iván Ochoa, el maestro de flauta, porque hicimos un clic muy bonito y juntos pues formamos el ensamble. Muy bien, veo en algunas de las publicaciones que nos haces favor de compartirnos que has estado teniendo mucha actividad. Estuviste en la Hora Nacional, por ejemplo, estuviste en varias ciudades, en Iropuato, en Querétaro. Así es, sí, estuvimos en el Teatro de la Ciudad de Iropuato, también en el Museo de Aguascalientes, en el Museo de Querétaro, así es, fuimos dos veces y íbamos a regresar a Aguascalientes y tenemos más proyectos en puerta. ¿Tus acompañantes en el ensamble, el pianista y el flautista, son compañeros tuyos de la Escuela de Música? ¿O maestros? Sí, así es, bueno, el maestro ya es egresado, el maestro Iván, pero Carlos aún sigue estudiando aquí en el Departamento de Música también. A él lo conocí en una ópera justamente y nos hicimos muy buenos amigos también. Oye, para que no se nos pase, ya sabemos la fecha, pero no el lugar, ¿dónde va a ser el recital de este viernes? Viernes 16. Sí, el 16 de marzo, viernes, en el Huahuancó, aquí en Guanajuato, ubicado en Plaza de la Paz, a las 7 de la tarde. Y el costo del boleto es de 100 pesos general. Muy bien, este Huahuancó, perdón, si lo pronuncio bien o mal, no sé, pero es que es un espacio de qué tipo, es un comercio, un restaurante, algo? Es un lugar familiar, como restaurante, también se abre todos los días en la noche y también se practica y se baila salsa ahí. Muy bien, pero esta vez vamos a escuchar a María Griber en el Huahuancó. Entonces, ¿a qué hora otra vez? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, el próximo 16 de marzo. Oye, Samantha, tenemos un video tuyo, vamos a verlo, ¿no?, para escucharte. Muchísimas gracias, sí, claro. Sí, permíteme en la línea, no te nos vayas a ir, estamos por Facebook Live, pero vamos a escucharte. Sí, permíteme en la línea, no te nos vayas a ir, estamos por Facebook Live, pero vamos a escucharte. Sí, permíteme en la línea, no te nos vayas a ir, estamos por Facebook Live, pero vamos a escucharte. Sí, permíteme en la línea, no te nos vayas a ir, estamos por Facebook Live, pero vamos a escucharte. ¿Es esto de la ópera de Sansón y Dalila? ¿Samanta? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Digo, qué bonita área, es de la ópera de Sansón y Dalila. El área que estabas cantando en el video, no la escuchaste tú, ¿verdad? No, no se alcanza a escuchar mucho. Ah, bueno, lo escuchamos bien, creo que sí es esta ópera. Oye, pues felicidades, no tengo oportunidad de escuchar, me gusta mucho tu pesitura. Y ahora vas a cantar a María Grieber. Sí, entonces estaremos atentos a este espectáculo que has montado con tu maestro y con un compañero de la Escuela de Música. Mucho éxito y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias y bonita tarde. Hasta luego. Con esta joven soprano en Guanajuato Capital, Samantha Alejandra Guevara. Pues que nos escuchan allá, ahí tienen la oportunidad el viernes 16 de marzo. Siete de la noche en este lugar en la Plaza de la Paz, el Huahuancó. Yo regreso, continúo. Con la tierra. Gracias.